cómo están mis amigos bienvenidos a me tú y quien te hable te saluda rodrigo gonzález vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo el día jueves y también el ciclón extraterrópica que vamos a tener al noroeste del país en la mañana cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones aisladas los vientos que soplaran del suroeste y sur de 10 a 30 kilómetros y habrá alguna rocha 40 50 kilómetros para la tarde noche nuboso algo nuboso con viento que soplarán del sector sur de 10 a 30 kilómetros con alguna rocha 40 kilómetros temperatura mínima 16 grados y una máxima de 27 al noreste del país en la mañana cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones y bajas chases de tormentas los vientos que soplarán del suroeste y oeste de 20 a 40 kilómetros con alguna rocha de 50 60 kilómetros para la tarde noche algo nuboso y nuboso crío de claro con precipitaciones aisladas los vientos que soplarán del sector sur de 10 a 40 kilómetros temperatura mínima 17 grados y una máxima de 25 en la zona este del país en la mañana cubierto precipitaciones y tormentas aisladas ventoso con vientos que soplarán del sector sur de 20 a 40 kilómetros con alguna rocha de 50 60 kilómetros y pueden ser superiores para la tarde noche cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones aisladas vientos que soplarán del sur y suroeste de 20 a 40 kilómetros con alguna rocha de 50 60 kilómetros temperatura mínima 18 grados y una máxima de 23 para el centro sur del país en la mañana cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones y baja chance de tormentas los vientos que soplarán del sector sur de 20 a 40 kilómetros con alguna racha de 50 60 kilómetros o pueden ser superiores para la tarde noche claro y algo nuboso crío de nuboso con vientos que soplarán del sector sur de 10 a 40 kilómetros temperatura mínima 16 grados y una máxima de 24 en la zona suroeste del país en la mañana cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones aisladas los vientos que soplarán del sector sur de 20 a 40 kilómetros con rachas de 50 60 kilómetros para la tarde noche nuboso algo nuboso con vientos del sur y sureste de 10 a 30 kilómetros temperatura mínima 16 grados y una máxima de 26 finalizando amigos área metropolitana y la mañana se presentará cubierto nuboso con precipitaciones aisladas y baja chance de tormentas los vientos que soplarán del suroeste al sureste de 20 a 40 kilómetros con rachas de 50 60 kilómetros o pueden ser superiores para la tarde noche algo nuboso pero es de claro con vientos del sur de 20 a 40 kilómetros con rachas de 50 kilómetros temperatura mínima 18 grados y una máxima de 24 y bueno mis amigos precipitaciones baja chance de tormentas temperaturas acordes a la estación y tendremos la formación de un ciclón extra tropical que si bien estará distante de nuestro país en zonas costeras y no tan costeras puede dejar rachas de viento que pueden alcanzar 60 kilómetros o superiores nada que asustarse pero si se sentirá el viento las condiciones en el correr de las horas empezará lentamente a mejorar en el país amigos nos vemos en un nuevo próximo informe abrazo grande para todos a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un buen jueves nos vemos chau chau